Con el trabajo desarrollado en los últimos años, Colombia es uno de los protagonistas en la Agenda Mundial de la Cooperación, hecho que hoy se traduce en Récord en la gestión de recursos de cooperación Más de 1.800 proyectos en ejecución que contribuyen al desarrollo de Colombia Activa participación en escenarios y eventos mundiales de cooperación, incidiendo sobre el rol de la ayuda internacional Aumento sustancial de la cooperación sur-sur a través de convenios bilaterales y programas como Estrategia Caribe y Mesoamérica Buena parte de estos logros han nacido desde el proceso adelantado a nivel territorial con los encuentros del Sistema Nacional de Cooperación y los encuentros multidonantes que han aportado a la Agenda de Cooperación del país Se ha hecho un esfuerzo grande en integrar a los departamentos, a los municipios, en todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional incluyendo a la cooperación descentralizada y eso sí es algo que vemos muy particularmente en Colombia aunque no es el único país que lo hace, pero sí con una fuerza y una voluntad política y de accionar El noveno encuentro de cooperación que reúne a departamentos, municipios y organizaciones en Pasto se presenta como una nueva oportunidad para consolidar el proceso que hoy tiene posicionado al país como líder regional en cooperación y debe sumar elementos para una mayor coordinación y eficacia de la ayuda internacional en las regiones Tendremos la oportunidad en este encuentro de examinar cuáles han sido los alcances y el trabajo que hemos adelantado de la mano con todos ustedes pero también de cuál es la voz y la imagen que tienen de Colombia aquellos actores internacionales que han tenido una participación decisiva en las instancias en las cuales hoy estamos trabajando por esa agenda de eficacia Así como ha ocurrido a lo largo de nueve años con una estrategia que hoy ha consolidado la gestión y alineación de la cooperación dentro de las prioridades regionales, hacia futuro se presenta como un claro objetivo el canalizar esta ayuda desde el marco de la prosperidad para todos y como una herramienta que contribuya con el posicionamiento de Colombia en el contexto internacional Por ello hoy nos sentimos muy orgullosos que bajo la administración del presidente Santos tengamos la oportunidad y el privilegio de compartir una vez más en esta sesión de trabajo para alimentar aún más nuestra agenda nacional, para identificar estas potencialidades que tiene Colombia para incidir en la agenda mundial de desarrollo y en la nueva arquitectura de la cooperación mundial La evaluación de la declaración de París y la perspectiva del cuarto foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda al desarrollo en Busan son elementos que alimentarán la discusión en este noveno encuentro y motivarán propuestas en relación con la posición de Colombia en Busan son elementos que vengan por estar más enfriada en Rusia son elementos que recogen la discusión de la región y a la perspectiva del cual se puede producir en la información y a la perspectiva del poro de alto nivel se genera un espacio para laimir a la manera de poder y es una perspectiva del poro de alto nivel y en la perspectiva del tipo de cambio y en la perspectiva del espacio Gracias.